Foros de expresión para que tú estés mejor. Debe ser reconocido como un activo natural, es un activo que ya tenemos, todo lo que dijo el doctor César Cantú es clave, son cifras duras, dónde estamos ubicados y cuál es la importancia ecológica que tiene el Estado. Entonces, tenemos que verlo como un activo natural, siempre verlo como un esquema de una perspectiva económica, ya lo decía la diputada Nifa, hay que verlo también como un esquema de privatizar, de verlo como negocio, porque eso es lo que le da el sustento a las cosas. No podemos darnos el lujo de tener algo intocable, tenemos que entender cómo está, cómo se integra, cómo se maneja, cómo se utiliza y cómo permite ingresar recursos para seguir gozando de él, como es este magnífico lugar. Y ya lo comentaban hace ratito, todos los que lleguen a esta reserva a recorrer, a extasiarse, pues de alguna manera deben de pagar para que se pueda mantener y no podemos llegar aquí, tirar basura, hacer una serie de destrozos, provocar incendios e irnos. No, tiene que ser algo mucho más allá que está implícito también en la parte de la cultura. La que sigue, por favor. Reconocemos muchas cosas ahí, decimos que los bosques cubren 30% del área total de la tierra, pero algo interesante, el consumo de madera que tenemos en el mundo es altísimo, altisísimo. Bueno, pues ahora las plantaciones forestales están siendo un factor importante, sin embargo, aún no llegamos a mucho, apenas tenemos el 5% de plantaciones forestales con lo que se está abasteciendo en el mercado mundial. La que sigue, las políticas. Es fundamental y eso toca ver con los diputados. El esquema de política de los países, en el caso de Brasil, es una política que está basada principalmente en el fomento y en el desarrollo productivo. Esa es una parte importantísima. Y también, como un segundo o un factor paralelo, es la conservación de lo que tienen. Y así como está Brasil, está Chile, está Finlandia, está Portugal y hay muchos países, el nuestro tiene que ir también en ese sentido. Y solamente con políticas como la que está desarrollando nuestro candidato, es como vamos a poder entender y ver que en el caso de Tamaulipas, pues su importancia es ese sector. Ya lo han comentado. Si tenemos un ambiente saludable, todo lo demás se va ayudando. Si no hay un ambiente saludable, por más que podamos, que queramos vivir una burbuja, no lo vamos a poder hacer. Algunas cifras en porcentajes de Producto Interno Bruto, etcétera, que son importantísimas y que se tiene que ver como negocio. La que sigue, por favor. Las imágenes son pequeñas, no se cansa a notar, pero no es tan significativo. Simplemente es que México tiene una importancia forestal relativamente significativa en cuanto a volumen, en cuanto a diversidad. Debido a diversidad, ahí somos realmente importantísimos. Y el caso de Tamaulipas no es la excepción. Tenemos todos los cuadros de la importancia que cada quien tiene. La que sigue, la superficie total del país, ¿cómo estamos, qué estamos haciendo? Nada, que decía el doctor César Cantú, la selva baja. La selva baja ha sido de nuestras áreas que más hemos golpeado. El cambio de uso de suelo se ha dado más en la selva baja. No le hemos encontrado esa rentabilidad para poder hacer que se conserve y que se desarrolle. Ahí van los potreros, ahí van los cambios de uso de suelo a la agricultura de subsistencia, etcétera. Ahí es el reto donde tenemos que canalizar los recursos de subsidios para conservar esas áreas, para detonar, que sirvan como negocio. No solamente es dar subsidios por mantener a la población, es dar subsidios para lograr que venga un desarrollo. La que sigue. Son cifras de cómo va la tendencia en cuanto a productos forestales y cada vez vamos peor. Ya estamos casi en los 9 mil millones de dólares, el déficit en la balanza comercial forestal no es ninguna buena noticia. Lo importante es cómo lo vamos a revertir. Y en ese caso creo que Tamaulipas y los estados vecinos, en este caso, en este periodo del gobernador Eugenio, se logró hacer el estudio de la cuenca de las huastecas, lo que nos va a permitir reordenar y reprogramar toda la inversión que pudiera darse en Tamaulipas, en el norte de Veracruz, en San Luis Potosí, en Hidalgo y en alguna parcita de Querétaro. Y entonces verlo ya no solamente como una entidad aislada, verlo como un contexto general, que el mismo mundo, que la misma parte internacional le permita ver cómo puede invertir, en qué puede invertir, cómo puede invertir, en la conservación, en la restauración, en el fomento, en la industria. Pero ya tenemos un estudio que soporta perfectamente esa estructura que demanda la parte internacional. La que sigue. Los tipos de productos, la que sigue. Esa gráfica es sumamente importante, no se alcanza a ver y es lo delicado, pero en la columna, en la tercera columna, viendo la su derecha, la roja es todo lo que estamos importando. Entonces la importación sigue, sigue, sigue y sigue. Y la parte de la izquierda, o la que está a mi izquierda, que tiene fecha de todos colores, pues ahí nos refleja que nuestra situación no es tan sencilla. Tenemos que reconformar muchas estructuras, entre ellos la parte de burocracia. Tenemos a veces leyes, normas, reglamentos, regulaciones, que detienen el desarrollo. Tenemos que hacerlos más accesibles, mucho más aplicables, fácil de supervisar, fácil de cumplir, que el ejidatario, el campesino los pueda llevar a cabo y entonces no tengan que quemar para poder hacer un camiso de suelo y nuestras flechas de las rojas sigan creciendo. La que sigue. Tenemos reconocido qué fortalezas, qué debilidades, qué amenazas, qué oportunidades tenemos y es excepcional en el caso de las fortalezas, por la misma estructura que tenemos del país. La que sigue. La que sigue.